Aquí está su hijo, señora. Es un niño muy sano. Ay, a ver... ¿Pero qué es esto? Señora, es su hijo. ¡Oh! ¡Es una broma! Hay cámaras ocultas y me trajeron un mono feo para grabar mi reacción, ¿verdad? Que no, que no. Ese es su hijo. ¡Hola! Cámaras ocultas. Un saludito para mi mamá. A ver, ¿dónde están las cámaras? Que no hay ninguna cámara, señora. Seguro está por aquí. ¿O por aquí? ¡Se fue! ¡Su puta madre sí que eres feo! Papá, creo que está pasando algo. Se metieron unos hombres a la casa. ¡Ay, por Dios! ¡Se llevaron al gato! Y creo que ahora vienen por mí, papá. Escúchame atentamente, Wanda. Tu madre y yo te pusimos Wanda por la bruja escarlata. Así que debes de tener sus poderes. Utilízalos. Papá, ya te he dicho que no tengo poderes. Por favor, ayúdame. Ok, entonces escóndete bajo la cama. Papá, no quepo bajo la cama. Eso te pasa por comerte mi comida. No sé cómo, pero siempre encuentras mis escondites. ¡Están entrando a la habitación! Solo quédate ahí. Pon el teléfono en altavoz y empújalo hacia la puerta. Ok. ¡Está ahí! ¡Está al costado de la cama porque no entraba debajo! ¡Agárrenla! ¡Papá! ¡No se hace más! No sé quién eres. Tampoco sé qué quieres. Pero esa niña se come la comida de los demás. ¿Ah? No, no. Mejor suelta. No quiero que alguien se coma mi comida. ¡Vámonos! ¿Qué es lo que digas? ¿Aún eres un niño, Maxito? ¿Cómo va a ser un niño si hasta tenos palos en el ano mega? Maxito, estoy entrevistando a la niñera. Hola, ¿cómo le va? Ay, qué asco, Pepe. Pensándolo bien, buscaré un viejito que me mantenga. ¿Sí? ¡Adiós! Seguro le asustó a los poquitos que le pagas. Le pago 100 dólares la hora. Pues no, me lo amé. Yo me sé cuidar mejor que nadie. Esto es maltrato a los Maxitos. ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha. Amo a los niños. ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Sí, claro. Venga, es por aquí. El niño es un poco rebelde y pues a veces hay que tomar medidas extremas. Sí, como todos los niños. Ayúdame, por favor. Date a la señora, no a mi madre. Me tiene secuestrado. Me quiere sacar los órganos. ¡No, no le creas! ¡Cállate, estúpida! ¡Qué niño! Ella me sacó un pulmón y le gusta comer de hígado. ¡Cállate, estúpida! ¡Le juro que no soy una secuestradora! ¡Soy la madre de verdad! Hasta chanclaja el cuchillo que usa para rebanar a sus víctimas. Amor, ¿ahí podemos comer ese hígado tan rico que tú haces? ¡Son caníbales! ¡Nana Madura le pide banana al verdulero de la esquina! ¡Felicidades, hijo! ¡Por fin llegó el día, cariño! Y hoy es mi cumpleaños, ¿o qué? ¡Felicidades, hermanito! ¿Sabes qué día soy, hijo? Obvio, obvio que sí, pero díganlo ustedes primero. Hoy es tu primer día de trabajo, cariño. ¿Cómo que era hoy? Te vamos a poner bien bonito porque esa cara da más miedo que un doppelganger. Oiga, no, no, no puedo salir ahora. Está toda la ciudad invadida por los doppelgangers. ¡Ay, velo al tonto! ¡Se cree todo lo que dice el internet! ¡Hablo de él! Ok, me voy de aquí. Bueno, en tu primer día serás el portero del edificio. ¿Te parece bien? ¿Portero? Yo esperaba ser el dueño o el que cobra el alquiler y dejarme la plata. Escucha, idiota, si dejas entrar un doppelganger serás asesinado, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Qué? No, oiga, ¿cómo no? No puedo creer que me esté pasando esto. Hola, ¿qué tal? Voy al apartamento 2. ¡Ay, abuelita, pase, pase, abuelita! Gracias, mi hijo. Trabajo de mierda. Si quieren saber lo que pasa, vayan a ver el video completo aquí abajo. ¡Arriba, campeón, que son las 8, vas a llegar tarde a la escuela! No, gracias, jame dormí, enate. ¡Levantate! La directora te dejó un mensaje ahí, vel. Soy la directora, va a cagarte. ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? ¿Qué acaba de escuchar? Venga, comunitarles que su hijo es el peor estudiante de este colegio. Esta mañana dibujó un peine en el asiento del profesor. Tanto escándalo por un peine. Es lo que yo digo. Se robó las llaves del baño de maestros y lavó el lavamanos. También lavó el piso y escribió comunidades en las paredes. Pongan papel higiénico en nuestros baños o esto se repetirá. Lavaste el baño de los maestros y les dejaste un buen mensaje. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Chepaca, ¿me escuchan, pues? Luego abrazó el maestro de inglés. ¿Por qué no lo dejó ir al baño? No, Maxito, ¿qué daño? Van de acido, por Diosito. Y hago este video porque no pude comunicarme con ustedes. Aunque este niño está mal de la tristeza y no queremos que venga al colegio por dos meses. No sabía que estabas tan mal, hijo. Le enseñaré el video a tu madre. No, pero date, escucha lo que sigue. O sea, hasta este video no puede escucharlo la madre o Maxito caerá en la delincuencia. No, todo menos eso, hijo. Duerme. ¡Pasa que no te voy a pegar! ¡Pasa, es re vieja! ¡Más vieja que vos! No me busques porque me vas a encontrar. Y a él sí que te voy a pegar de verdad. Tus chichas tan sospechosas. Siempre las tengo así, Maxito. ¡Pasa que no te voy a pegar! ¡Son dos chanclas! ¡Es porque estoy inventando una moda! ¡No te voy a pegar! ¡Pasa, dale! ¿Y por qué está apretando los cachetes? Pues porque ya me cago, Maxito. Ya me dieron ganas de cagar de tanto tiempo que estuve esperándote. Así que entra. Se ve otra chancla. ¡Mas chanclas! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Pasa que no te voy a pegar! ¡Oh, ¿qué le pasó a tu pelo? ¿Qué tiene? ¡No tiene nada! Este es mi pelo con canas. De las canas que tú me haces salir cada vez que llegas tarde. Así que pasa. Me quiere partir el palo, la mopa, la cabecita. ¡Ay, ya! ¡No tengo nada! ¿Ves? ¡No tengo nada! Es la última vez que te lo digo, Maxito. ¡Pasa que no te voy a pegar! ¡Ah, estás gorda! ¡Gorda tu mamá! ¿Qué estás usted? Estoy embarazada, ¿ok? ¡Ay! ¡Libre soy! ¡No, parió un bebé viejo! ¡Hazle caso a tu madre y pasa, Maxito! ¡Qué caro! ¡Yo me voy! ¡Atrápalo, que no se escape! ¡Ven aquí, petejuelas, le caso a tu madre! ¡Me loco iré hacia mi muerte! Oigan, ¿qué quieren hacer? Queremos rentar a un payaso maldito. Pobren una OCDR. Pero que se pueden rentar por la D-Web, ¿no? Oigan, y si el payaso nos mata. Pues que nos mate. Que lo haga. Oigan, y si el payaso quiere tocarlo. Eso no va a pasar. Que nos toque. Ok, ya lo compré. Solo me costó un dólar y al parecer viene hoy a la una AM. Y dice que hay que esperarlo con la luz apagada. Son demoraciones. Ya son la una. Apenas cruce la puerta lo apuñalamos todo a la vez. No va a venir, idiota. Nos estafaron. ¿Qué les pasa? Aparecen dos mudos de imputiencia. ¡Ataque! Perdón, es que me da miedo la oscuridad. ¿Cómo así? Me acostaré un ratito porque hace frío. Ay, se suponía que nos tiene que asustarnos. Te esperabas por un dólar, idiota. ¿Cómo pedí permiso para faltar al colegio? Versión librito. Vas a llegar tarde a la escuela. Mami, llueve y nadie va a ir. No me importa, igual vas a ir. Mamá, hasta el profe va a faltar. Mamá, ayer me saqué un 10. ¿Por qué es tu deber? Mamá, me subió la fiebre. Ah, sí, date vuelta que lo vamos a comprobar. No quiero ir a la escuela o ya se frío. ¿Cómo me hace rabiar a usted? Vos vas a ir. Aunque llueva nieve siempre. Pues qué pena porque no voy a ir. ¡Y no voy a ir! ¡Y no voy a ir! ¡Y no voy a ir! ¿Y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? ¿Acuché lo grito anoche? Era toda una bilingüe. ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, daddy, hit me! ¡Oh, yeah, baby! ¡¿Pero qué carajo?! ¡Hit me, strong-y! Y así gritaban. ¡Maxito, yo anoche me quería dormir en lo de tu tía! Entonces, ¿no era vos la que aplaudía en inglés? ¡No! ¿Cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? ¡Oh, daddy! ¡Oh, my God! ¡Ya, baby! ¡Ya! ¡No ponme las patrices! ¡Basta, Maxito, por Dios! ¡Basta! ¡Sos mala vos! ¡No me querés enseñar el inglés! ¡Que no era yo! ¡Te estoy diciendo que no era yo! ¡No era yo! Y entonces, ¿por qué gritaba? ¡I'm your mommy! ¡I'm your mommy! Y yo le grité, ¡you are my mommy! Y mi papá gritó... ¡Cállate, estúpido! ¡Ahí estás, hijo de puta! ¡Le quemo en la parque! ¡Ahí estás, llévalo en el pie! ¡No! 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 ¡Me dio en inglés! ¡Y mi bro, yendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago! ¿A dónde crees que vas, señorita? Pon la mano así, cabrón. A jugar a la pelota con los muchachos. Regresaré tarde y no le digas nada a tu madre. Por favor. ¡Ay, granulón! ¡Vete a meter muchos goles! Sí, sí, duende oportunista. ¿Vas a algún lado? Sí, a saltar del puente. Ah, ok. ¿Sales? No, si estoy entrando para afuera. ¡Oh, chistoso el viejo impotente! Ya, pon la mano. ¡Ay, sí! Voy a jugar fútbol con los muchachos. No me esperes, ni me llames, ni me escribas, ni me busques. Por favor, mi amor. Te amo. ¡Cállate! Pero cuando vuelvas igual dormirás afuera, ¿eh? Sí, mi amor. Gracias. ¡Ey, papi! ¿A dónde vas? Yo quiero ir al arco a ver si me la mete alguien. Muchachos, tienen que poner mil pesos cada uno para la cancha, ¿eh? Ay, cabrón, le di todo a mi familia, no traigo nada. Uy, bro, no vas a poder jugar. No, ¿cómo que no, hijo de tu pu... El que no pone para la cancha no juega, bro. Son las reglas. No, ey, oigan. ¿No saben cuánto he sacrificado? ¿Se acuerdan de la tía que fue de vacaciones a Norteamérica? Prefiero no recordarla. La tía Carolina. Esa. Su esposo la cambió por una yankee. ¡Anda, viejo maravilloso! ¿Cómo que la cambiaron? Eso da igual. La tía ya está aquí de vuelta sola y triste. Ay, pasará por aquí a saludar. Tal vez traiga regalos. Un minutito más tarde. Ay, está casada y oliendo a pobre. Mijo, ¿usted se baña? Tía, siempre es un placer verla. Oh, qué aliento que tienes. Niño, me voy a echarte cloro en esa boca. ¿Quieres...? ¿Qué olor a vieja de 50 solterona? ¿Qué será? ¿Qué dijista? ¿Qué metajo regalito, tía vieja? ¿Cómo que tía vieja? Dime tía Caroline. Carolina. Coraline. ¿Una semana? Nomás tuvo ya. Carolation. Ok, tía Cornudain. ¿Qué regalito me dajo? Les trajo una manzana para cada uno de ustedes. ¿Nos trajo iPhone? ¿Una Macbook? Tomen una para cada uno. Son manzanas de New York. ¿Usted viajó a Loata a un neopata de manzana? Con razón. Su esposo la cambió por una naranja. Mantiene usted a la media manzana y la cambiaron por una media naranja. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Mamá, bueno, no puedes hacer nada. Estás castigada hasta el próximo fin de semana y no me discutas. Maldito, yo quería lavar el baño, pero bueno. Chao. Mamá, además de inmaduro, desobediente, también eres sardo. ¿Qué? Te dije que estás castigado. Vete al rincón y quédate ahí. Papá, pero yo iba a lavar y ordené a todas las ropas de... No, bueno, mejor para mí. Nos vemos. Tonta, eres tonta, Mónica. El niño realmente quiere hacer los deberes de la casa para que le levante el castigo. La próxima le diré que sí y lo pondré a trapear toda la casa. Ay, a mamá, ¿puedo trapear? Claro que sí, hijo, trapea todo lo que quieras. De verdad, pone la pista, guacho, vamos a trapear. No me castiguen, no seas maldita. Quiero estar libre, tengo una cita. Quiero vivir, quiero explorar y salir a la calle a jugar con los amigos que siempre me dan de tomar. Eso no es trapear, imbécil. ¿Y cómo que tus amigos te dan de tomar? Jubito, me dan de tomar, Jubito. Nunca me dejás terminar la oración. Cállate, mira, cállate. Toma, ponte a trapear toda la casa, ya, dale. Trapear, dijiste, volví a poner la pista. ¿Qué estás echando, papá? Envenenando el queso para atrapar a esas malditas ratas que se comen todo, Maxito. Mira la esponja, toda mordida está. A ese fui yo, creí que era un malvavisco. ¿Cómo que un malvavisco? ¿Qué no ves que esto es amarillo? Soy daltónico, ¿ok? Pero no se parecen ni un poco. Sí, los dos son esponjosos. Oigan, mientras escuten, hay una rata comiendo, no sé, un queso ahí. La estúpida cayó en la trampa del queso envenenado. ¡Mmm, qué bueno que está este queso! ¡La atrapé! ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Están las ratas a los dientes que me cagó? No, 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 estas ratas son unas plagas, hay que matarlas. ¡No! ¿Por qué? Si las ratas son buenas. Sí, buenas bailarinas de cumbia, mira, esta. La cumbia de la rata, baila, baila, jacuna, matata, mueva la cintura, mamá. ¡Ay, me mordió! ¡Eso es maltrato racial! Yo voy a vengarme, ya van a ver. ¿A este que le picó? Mi hermana está muy triste porque se peleó con su novio, el Fer. ¡Oh, el Fer! Y por nada del mundo menciona su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari, ese tenía plata. Te dije que no digas nada con la palabra Fer. ¿Ah? Ferrari, Fer, Ari, Fer. ¡Más exagerada! ¡Evítalo! O la cosa se pondrá fea. ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie, la de Lucifer. ¡Lucy Ball Z! ¡La Lucy Ball Z! ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas o las siete bolas del dragón. ¡Achú! ¡Ay, me estoy enferrando! ¡Me estoy resfriando! ¿Están bien? ¿Qué? ¡Caca, sí! Mejor veamos esta película. ¡Ay, mira! Una de Jenny... Jenny... Jenny Wayaniston. ¿Jenny Wayaniston? Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño? Que solo a él tienes que afer... Afeitarte, afeitarte, porque tienes un bigotote. ¡Familia, conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De hecho, Fer. ¡Ay, hoy es feriado! ¡Podríamos ir a la feria! ¡Están todos los juegos en oferta! ¡Fer! ¡Faaaa! ¿Sabes lo que digas? ¡Aún eres un niño, Maxito! ¿Cómo va a ser un niño si hasta tenos palos en el ano mega? Maxito, estoy entrevistando a la niñera. Hola, ¿cómo le va? ¡Ay, qué asco, Pepe! Pensándolo bien, buscaré un viejito que me mantenga, ¿sí? ¡Adiós! Seguro le asustó a lo poquito que le pagas. ¿Le pago 100 dólares la hora? Pues no, me lo amé. Yo me sé cuidar mejor que nadie. Esto es maltrato, lo Maxito. ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha. Amo a los niños. ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Sí, claro. Venga, es por aquí. El niño es un poco rebelde y pues a veces hay que tomar medidas extremas. Sí, como todos los niños. ¡Ayúdame, por favor! ¡Data, señora! ¡No a mi madre! ¡Me tienes secuestrado! ¡Quieres sacar los órganos! ¡No! ¡No le creas! ¡Cállate, estúpida! ¡Pero niño! Ella me sacó un pulmón y le gusta comer de hígado. ¡Cállate, estúpida! ¡Le juro que no soy una secuestradora! ¡Soy la madre de verdad! ¡Hasta chanclas al cuchillo que usa para rebanar a su víctima! Amor, ¿ahí podemos comer ese hígado tan rico que tú haces? ¡Son caníbales! Nana Madura le pide banana al verdulero de la esquina. ¡Felicidades, hijo! ¡Por fin llegó el día, cariño! ¡Y hoy es mi cumpleaños! ¡Cállate, hermanito! ¿Sabes qué día soy, hijo? Obvio, obvio que sí, pero díganlo ustedes primero. ¡Hoy es tu primer día de trabajo, cariño! ¡Cállate, hijo! ¿Cómo que era hoy? Te vamos a poner bien bonito porque esa cara da más miedo que un doppelganger. Oiga, no, no, no puedo salir ahora. Está toda la ciudad invadida por los doppelgangers. ¡Ay, pelo al tonto! ¡Se cree todo lo que dice el internet! ¡Hablo, bebé! ¡Ok, me voy de aquí! Bueno, en tu primer día serás el portero del edificio. ¿Te parece bien? ¿Portero? Yo esperaba ser el dueño o el que cobra el alquiler y dejarme la plata. Escucha, idiota, si dejas entrar un doppelganger serás asesinado, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Qué? No, oiga, ¿cómo no? No puedo creer que me esté pasando esto. Hola, ¿qué tal? Voy al apartamento 2. ¡Ay, abuelita, pase, pase, abuelita! Gracias, amigo. ¡Trabajo de mí! Si quieren saber lo que pasa, vayan a ver el video completo aquí abajo. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Hola, ¿cómo estás? No entiendo. Pero... No entiendo. ¿Por qué hablas en inglés? Viste que estaba en Nueva York y me compré esta cartera Steve McDonnell, 300 dólares. 300 dólares. Pero esas las venden afuera del metro en 50 pesos. Mati, vente y vamos en taxi. Ah, pero acá son... son rosas. Ah, porque allá son yellow. Son yellow, todos yellow. Qué lindo edificio, ¿no? Sí, pero el país está más grande. Te voy traduciendo porque quizás no entiendes inglés. Porque yo tengo un inglés británico. ¿Pero eso no es inglés? ¿Qué hablas? ¿Inglés? ¿Qué tocas, pelotudo? La clase de hoy será muy especial. Aprenderemos a tratar a una dama con elegancia. Tú, Violeta, ven aquí. Y yo, voy. Bien, Martín. Estás en una cena romántica con Violeta, los dos solos. ¡Ay, no, qué asco! No me interrumpas, carada. Están en una cena los dos solos y tienes que ir al baño. ¿Cómo le dices que vas al baño? No sé, profe. Ya me cago. Eso es ordinario y vulgar. Tienes uno. Sucio, cochino. Pregúntame a mí, viejo. No, tú no. Tú, librito. ¿Cómo le dirías a Violeta que tienes que ir al baño en medio de una cena romántica? Ya sé, ya sé. Querida Violeta, debo ir al tocador para tocarme y soltar un líquido. No, así no. No, no, no. Basta, eres un asco. Tienes un cero enorme y Violeta te pondrá una demanda. ¡Pervertido! ¿Acaso nadie tiene un poco de elegancia en esta clase? Yo tengo la elegancia esta, la de Francia. Ok, Maxito. A ver, ¿cómo le dirías que tienes que ir al baño? Con su permiso, milady. Debo ir a darle un apretón de manos a un amigo íntimo. Un amigo que usted conocerá luego de esta cena. ¡Bravo! ¿Quiero conocer a su amigo? ¡No! Che, flaca, ¿puedes dejar de mover las cosas que quiero tomar el té? Mi amor, un poquito de resodorante. ¿Qué haces? Le estoy sacando la cosa. Versace esto, boludo. Esto lo vendemos por Mercado Lí. A ver, espera. Che, flaco, ponete al celular, dejá de sonreír. ¡La Taylor! ¡Ay, corre este pelotudo! ¿Qué pasa, le pican los huevos? Con a Montana. Ay, papá de vuelta salí. ¡Ay, boludo! ¿Cómo me quedo? Si no, me convidó un poquito que me estoy cagando de hambre. ¡Boludo, hay alcohol gratis! ¡Mirá dónde llegó! Ya, ayúdame, porque me estás preguntando cosas en inglés y no entiendo la mierda. ¿Quién es este? Pablo Picasso. Se está fumando un porro. Ya tiene cosquillas. ¿Pero se están moviendo las estatuas? ¡Me parece que está medio rara esta! ¡No me toques el piano! ¡Andá, viejo de lor! ¿Tú estás seguro que sabés jugar en la pelota? ¡Ay, papá, tengo hambre! Hace media hora que te estoy diciendo comete algo. ¡Papá, tenés que apretar el botón rojo! ¿Por qué? Porque dice que si tenés mal aliento tenés que apretar el botón rojo. ¿Sacaste la foto? ¿Qué foto? La foto con la estatua pelotudo. A ver que te saco una foto. ¡Otra vez no, papá, dale! Ahí está, te saco una foto. ¡Papá, dejá de joder! ¡No, no, pero mirá para allá! ¡Basta, boludo! ¡Ya sacaste 4.999.700 fotos! ¡Se está colando y se quiere colar en el sote! ¡No puedo pasar! ¡Ah, mirá este se me parece un perro! Imagínate tener que levantar la mierda con la bolsita. ¡Qué olor a culo que hay! ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes dónde está el baño? Hablo español yo, pelotudo. ¿Qué remera te compraste, papá? Esta que dice que yo solo tomo whisky tres veces al día. Ayer, hoy y mañana. Es un borracho, ¿eh? Tres veces por semana. Bueno, vámonos en mi auto, dale, que ya llego. ¿Qué auto, Paco? ¿Trataste a ver una limusín? No, pelotudo, está viniendo mi Uber. ¿Cuánto sale esto? 5 dólares. ¿Y esto? 5 dólares. ¿Cuánto sale esto? 5 dólares, mate. Estamos en un lugar que todo sale 5 dólares. ¡Mi mierda! ¡Saca el centro! Me parece que me remilputió. Hello, ¿cómo estás? No te entiendo una mierda. ¡Ah, 15 pesos! Sí, son dólares, boludo. Che, la cuenta de la Lule va a salir carísimo. ¡Ay, mirá, 3 pesos! ¡Qué lindo! Pero te dije que son dólares, pelotudo. 3 dólares tengo que hipotecar la casa. ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la pifra. ¡Qué olor a mierda! Vení, me saca foto. Porque con la real no nos da el presupuesto. Alguien le escribió la teta. ¡Mirá, estoy en una pantalla! ¿A dónde? Allá. Hola, disculpa, oye, alguien se cagó allá atrás. Tienes que irlo a limpiar. ¿Sabes que tengo que limpiar también? Tu boca, tu boca horrorosa. ¿Qué desayunaste? ¿Sorritas de búfalo? Anda a lavarte los dientes, flaco. A ver, abrí, abrí boca, arriba. Alguien en esta casa está ocultando algo muy grande. ¿Qué, po, malo, oculta el pantalón? ¿Qué? ¿Ya llegó? Los chinos vinieron por mí. Mónica, vine en cuanto pude. Maxito, ella es Agata. La adivina. La llamé para ver qué es lo que me están ocultando. Ah, hola, gata. Mi nombre es Agata. ¿Ah, sí? ¿Y cómo me llamo yo? Ni idea. No es que muy adivina. Ven aquí, Mónica. Dame tus manos para unir nuestras energías y saber qué te están ocultando. ¿Segura que esto funcionará, Agata? Cierra tus ojos y confía en mí. Esa bruja va a cubrir mi secreto. Lo veo, lo veo. ¿Qué ves, Mónica? Veo a mi esposo. Me salvé. ¿Qué hace tu esposo? Está en el baño. Sí, yo también puedo verlo. Oh, yo también puedo olerlo. Oh, ¿qué comió el maldito? Es el olor de la traición. Dime, Mónica, ¿puedes escucharlo? Yo soy la esclava de Maxito. Yo soy la esclava de Maxito. Yo soy la esclava de Maxito. ¿Eh? ¡Maxito! ¿Qué? Haz algo útil y voy a descubrir qué oculta a tu padre. Al oculta a otra familia. ¡Ay! ¡Ay! Estamos en París, en Notre Dame. ¡Me encantó! No, estamos en la Basílica de Luján. No, pero si ahí está el jorobado. ¿Estás grabando? Sacame una foto. Dale, con la vaca, como vos. Está re duro esto. Está re duro. Me parece que te has pasado un poco de... ¿Ya está? Ya, ya no apreté, a ver. Ah, esto es Luján. Es el puente de Luján. Ah, pará, pará. Este es un pelotudo. No. Vení para acá, papá. Me traje más, no agafo pelones. Ahora. ¿Se me ve bien? A mí se me va oscuro. ¡Ay, mirá el cabildo! Papá, tenés que decir no que estamos en Luján. ¡No entendés nada! No, no decís nada, me dijo. ¡Pero papá! Ya estaba grabando. ¿Qué estamos haciendo? No, bueno, vamos para allá, vamos para allá o... Mira dónde hablar, tengo que filmar, pelotudas. ¿Mamá? Ahora no, que nos cierran el super, vamos. ¡Mamá! ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, qué, qué me he hecho, qué me he hecho un tatuaje? ¡Ah! Es que es muy pequeño. ¿Pero cómo que es muy pequeño? Que ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes. Tápate esa mierda. ¡Hola! ¿Qué, mamá? ¡Qué vergüenza! ¡Me estás haciendo pasar el... Ay, Dios, se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué tengo yo que cobrar contigo! ¡Pero qué tengo las lágrimas! Mamá, que no es para tanto, que es un tatuaje súper pequeño. ¿Por qué no es para tanto? ¡Ay, Dios, te has jodido la vida! ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo. ¡Ah! ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Ah! ¡Ah, vale! ¿Qué va a decir en el pueblo tu tía? ¡Ay, pues me da igual! ¡Vergonzoso! ¡Así me lo pagan! Hola, en esto estamos 64. ¡Hombre, y tú debes ser Vanessa! ¡Madre mía de mi vida, Vanessa! ¡Vaya curvas! ¡Perdóname, señor! ¡Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver, esa foto está un poquito desactualizada, pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiqui-miqui, que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en la foto no lo tenías. ¡Oye! ¡Nada, nada, nada! Oye, en tu perfil ponía que haces ejercicio. ¡Hombre, y ejercicio lo hago! Cambio de canal, subo botellín. Cambio de canal, subo botellín. Y así todo el día, pues, al final. ¡Ah, pero no! ¡A que tengo! ¡A que tengo! ¡A que tengo! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto. Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? ¡Esperá, pero no te vas! ¡Vamos a hablar! ¡No, no, no! ¡Yo me voy, eh! ¡Esperá, hombre! ¡Esperá, te vas! ¡No, no, no! ¡Tampoco eres tan guapa, hombre! ¡No eres mi tipo! ¡Tu casa! ¡Vaya nari! ¡Hola! ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¡Joder, pero qué casa más grande, ¿no? Bueno, es las dos fines de semana. ¿Pero cuánto cuesta? ¡Qué más te da! ¿Si no te la puedes permitir? ¡Me pago! También tengo un juego de pelotas y me parece súper divertido. Pues esto se llama billar. ¡Ay, qué más da! ¡Si me lo compré de decoración! ¡Pobre! Como puedes ver, aquí está mi humilde charquita. Pero vamos, que eso lo uso para quitarme el barrio de los zapatos. Puedes ver, hay un montón de pelotas. Pero, ¿y esto? ¡Ay, pues esto se le han dado miedo a los obreros! ¡Ay, que les dije que lo quitaran! ¡Que rebote! ¡Que rebote! ¡Que te bote chapote! Bueno, como puedes ver, las vistas son maravillosas. Se ve todo el monte Kilimanjaro. Pero si Kilimanjaro está en Tanzania. Bueno, hay que ir hasta el jardinero ahí. ¡Qué luz! ¡Pobre! Oye, pues la tengo, ¿vale, tío? Genial, tío. Chao. Hasta luego. Anda, fíjate, que viene por el mismo camino. Ostras, pues ya es casualidad. Bueno, voy a disimular un poco. Bueno, venga, voy a acelerar un poquito el paso, que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente. Venga, voy a correr un poquito. ¡Ostras, Kilimanjaro está corriendo! Madre mía, menos mal que ya la he despistado. Sí, macho, es que hay que ver cómo corrías. Sí, sí, ya ves. ¡Uf, qué sed tengo, madre mía! ¡Ostras, la última! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué te crees? ¿Que la última cerveza la voy a dejar sin vigilancia? No, no, si es que simplemente yo... Anda, tírate, te engancho. Te pego un bocado que me llevo tres dedos, chaval, ¿eh? Anda, cierra de veras, pardillos. Sí, sí. La última cerveza se pensaba que iba a dejar ir. ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¿Pero cuántos días que no nos veíamos? ¡Fámila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planté aquí un cervezo y mira, ha echado frutos. ¿Cervezo? Sí, sí, el árbol de la birra. Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estas son como las marzanas. Unas son verdes y otras son rojas. ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma, la primera! Anda, que te doy. Anda, ¿y esta? Porque está grande. Mira, esta que tiene este color tan hermoso, es que ya está bien madurita. Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho, es que aquí le pega poco el sol y se ha quedado como a media acera. Mira esta. Es que esta ni ha salido. ¡Ostras! ¡No, chico, que no la toques, no la toques! ¡Una así de alcohol y sabor limón! Esta no fastidia toda la cosecha. ¡Corre! ¡Corre, hostia! ¡Camarero! ¿En qué puedo servirle, caballero? Verás, he pedido hace exactamente dos minutos una ensalada de frutos del bosque y veo que todavía no está aquí. ¿Tenéis problemas en la cocina o...? Oh, Dios, siento que haya tenido que pasar por este bochorno. Está usted invitado a la cena de hoy. Voy a despedir al cocinero. ¡Pili! ¡Pilar! ¡Joder, otra vez, ¿qué quieres? ¡Hija, mirá, eres la alegría de la huerta! A ver, ¿cuánto le queda para las cocretas de la mesa? ¡Tres! ¡Pilar! ¡Te lo he dicho 30 veces, que se nos han acabado las cocretas! ¡Que al final te meto con la espátula, eh! ¡Pero bueno! ¡Y yo que sé que no nos queda concreta! ¡No soy adivino! ¡Que les ofrezcas unas bravas! ¡Unas bravas, manuelos! Y luego, lo de la mesa siente que las varitas de melunza por dentro todavía están congeladas. ¡Que las varitas están frías! ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Dame cuando estás de pie! ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué miras? ¿Qué, qué, qué no? Que no te estoy mirando yo. ¿Qué no me estás mirando? Me estás llamando mentiroso, ¿no? Te lo juro que no te has mirado. ¡Qué te meto! ¡Te tengo que meter un trallón ya, perraga! ¡Qué te doy así! ¡Con la cepa del escafoides que te ha habido! ¡No, no! ¡Perdón! ¡Última vez, eh! ¡Vale, vale! ¡Joder, macho! ¡No, no, no, no! ¡Vá para! ¡Que no, que no! ¡Que te tengo que meter una guaya así con un norte a sur! ¿Qué es una guaya? ¿Una guaya? Un golpazo así con toda la parte del metacarpo así, la silla así que te deja volcado. Tira porque... No te meto porque estoy federado. ¡Jab, jab, jab, crochet! ¡Uy! Te meto una que... ¡Que yo a ti no te tengo miedo, eh! ¿Qué te crees? ¡Que te tengo miedo! ¡No! ¡Te machiago! ¡Te machiago! ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! ¿Qué quieres? Que nada, que hoy me voy de fiesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir. Hoy no voy a dormir por tu culpa, imbécil desagradecido. Pero, mamá, que solo me voy de fiesta. Que solo me voy de fiesta y yo casi si estás bien. ¿Qué o te ha pasado algo con la de gentuza aquí hoy en día? ¿Y con quién vas? ¿Con el Miguel ese, no? ¿El del fumeque? Que no, mamá, que no. ¡Ay, tío! Es un hijo centro adicto de mierda. ¡Joaquín, viento algo! Mientras mañana llegue vivo y con una barra de pan, a mí me vale. ¡Ah! Es que entre todos vais a acabar conmigo. ¡Yo que te he dado la vida! Venga, mira. Este... Este es el único que me entiende. No, Valentín, no. Si contigo no va la cosa. Caballero, aquí traigo su filete. ¡Extra hecho! Ha estado una hora en la parrilla. ¡Oh, vaya! Muchísimas gracias. Tenía un hambre voraz. ¡Oh, vaya! Camarero... ¡Qué apuro! ¿Cree que sería posible hacerme un poquito más el filete? Veo que está un poco crudo. ¡Oh, cielos! No sabe cuánto lo siento. Habrá sido un fallo de cocina. Enseguida lo comunico. ¡Oh, me falta licencia! ¡Oh, cielos! ¿Qué pasa con comida? Tengo que ir yo a la cocina, ¿o qué? Aquí le traigo su pescadio. Si cree que está demasiado hecho, puede pedir otra cosa. ¡Ah, no! ¡Está perfecto! Recién sacado de la playa. ¡Cómo me gusta! Aunque ahora que lo pienso, ¡está demasiado hecho!